La hora de la muerte ha llegado, porque la única y original de Nele Amar está en la vida, porque la única y original de Nele Amar está en la vida, porque la única y original de Nele Amar está en la vida, porque la única y original de Nele Amar está en la vida, a ocupar el espacio que dejó vacío la paz.